El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno común en las niñas. Los síntomas pueden incluir exceso de vello corporal, también sobrepeso u obesidad, entre otras afectaciones dio a conocer el endocrinólogo Enrique Medina. Los adolescentes se caracterizan muchas de ellas por presentar trastornos de reglas, reglas irregulares, reglas que se adelantan, que se atrasan, periodos que les faltan, entonces eso es bastante frecuente en los adolescentes. Se considera que en los dos primeros años, después del inicio de la regla, los adolescentes pueden tener esos trastornos del ritmo, eso es totalmente normal. Pero después de esos dos años de espera, si la adolescente comienza a presentar trastornos de regla, hay que pensar que algo está pasando. Y hay muchas cosas que pueden pasar en el interior del cuerpo de las adolescentes, pero hay una en particular que nos interesa, que es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una condición de las adolescentes, en la cual la presencia de estos quistes en el ovario, provoca trastornos en el funcionamiento del sistema hormonal. Y eso se manifiesta a través de los trastornos de regla. Pero no solamente los trastornos de regla, también puede tener la adolescente un acné, puede tener un aumento de peso, algunas tienen un aumento discreto de la presión arterial, aumentan de peso o dificultad para perder peso. El endocrinólogo agregó que dicho problema es a largo plazo y que va relacionado con la fertilidad y factor de riesgo para otras enfermedades. El problema del ovario poliquístico es a largo plazo. A largo plazo el problema va a ser sobre todo relacionado con la fertilidad en estas adolescentes que se van a convertir en madres. Y algunas de ellas van a tener, por ejemplo, pérdidas, se embarazan pero pierden el bebé, tienen abortos espontáneos o les cuesta embarazarse o no se embarazan del todo. Ese es uno de los aspectos bien importantes de esta condición. Y la otra es que es un factor de riesgo para esas otras enfermedades, hipertensión, aumento de peso, diabetes, enfermedad cardiovascular. Noticias 12, Darlen Tellez.